¿Qué pasa? Bien. Aquí había que tomar en cuenta defectos como tal, pero yo lo asumo como que es una característica buena de ambos porque ambos somos muy trabajadores. Exacto. ¡Vas, vas, vas! Voy. Lo tiene Paco en las manos. Y apunta para pegarlo y lo coloca. Ella sabe que soy explosivo, que soy malhumorado, que soy competitivo. Los dos somos muy competitivos. Wendy, sigues recibiendo fuera del círculo y no los vamos a tomar en cuenta. ¡Dámelo, dámelo! ¡Adentro del círculo! ¡Adentro del círculo! ¡Regrésaselo! ¡Adentro del círculo! Creo que los dos nos enojamos al mismo grado, al mismo tiempo que le estaba diciendo, ¡Wendy! Como histérico, loco, psicópata. Cuando él estaba haciendo eso, es porque yo misma me estaba gritando como diciendo, ¿no puede ser tan... despistada? Ya lo tiene Wendy. Y lo pega en la pared. ¿Habrá uno de gritón en ese muro? No lo sé. ¿Lo tienen? Hemos platicado muchas veces que cuando cometamos errores, que sabemos que podemos hacer bien, podemos salarnos un poquito fuerte. Y dentro del juego tenemos justamente esos permisos... Eso es lo que hemos platicado. ...de decirnos y corregir y apurarnos y tal para conseguir las metas. ¡Eso no alcanzo! Venga, hay que tratar de llegar a esos defectos. Estoy tratando de alcanzar el cojín de competitiva. Estoy completamente convencido que Wendy es una mujer muy competitiva. Sí. Me doy cuenta que no puedo. Empiezo a frustrar un poquito porque nos va a ayudar muchísimo poder alcanzar ese cojín. María, se está yendo el tiempo. Lo pega en la pared y van tres a tres, sumando la mayor cantidad de defectos posibles en esta pared. Impulsivo. Vamos por otro. Yo me enojo muchísimo. Lo que pasa es que yo no lo demuestro, es como que algo dentro de mí que se explota, pero pues no voy por la vida gritándome porque parecería una loca psicopatante. Bien. 30 segundos. Tiempo. Ok. Se nos terminaron los cinco minutos. Creemos que hicimos un buen trabajo, pero no lo suficiente para ganar. Logramos seis defectos, tres y tres. Yo me equivoqué en uno, pero pensamos que pudimos haber hecho un mucho mejor trabajo. Paco, tú dices que eres competitivo, terco también y ansioso. Impaciente en este caso no. Mientras que Wendy, tú aceptas ser terca, adicta al trabajo, cosa que los une a los dos, y glotona. Muy glotona. Un pecado capital. Yo juré que le iba a ser mucho mejor. O sea, juré que ambos íbamos a lograr poner cinco y cinco de los defectos. Y cuando vi que no, dije, ay, por favor, con lo que hicimos nosotros, seguro nos van a superar. De este lado son tres los que estaban en la lista de Paco, y de este lado tres los que sí están en la lista de Wendy, lo que les da un total de seis defectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!